En el estado portuguesa, dirigentes nacionales del Comando Venezuela Toda se movilizaron, específicamente en el municipio de Araure, en la recta final de la campaña electoral para este domingo 3 de diciembre. Desde el monumento a la batalla de Araure, el coordinador nacional del Comando de Campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez, destacó la importancia de la participación electoral ante las acciones del gobierno guyanés sobre el territorio de la Guayana Esequiba y en la plataforma marítima venezolana. ¿Y cómo se le ocurre cometiendo el colmo de las barbaridades? ¿Cómo se le ocurre licitar petróleo y gas? Es un mar que ese sí ya está delimitado y es incontrovertiblemente venezolano. No lo vamos a permitir. El pueblo de Venezuela no lo va a permitir. Es por eso que se ha levantado ese fervor que se ha levantado. Rodríguez reiteró el deseo del gobierno venezolano de una solución negociada a la controversia territorial, rechazando el laudo arbitral de 1899 y la intervención unilateral de la Corte Internacional de Justicia. Los tiempos por venir, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos y nietas nos pregunten, papá, ¿por qué? O mamá, o abuela, o abuelo. ¿Por qué en Venezuela hay 24 estados? ¿Cuál fue el estado número 24? El estado de la Guayana Esequiba, que el pueblo decidió crearlo el domingo 3 de diciembre del año 2023. El también presidente del Parlamento Nacional, acompañado del gobernador primitivo cedeño, recorrió la comunidad de Villa Araure, en donde con los colores patrios la población se movilizó en preparación al próximo cierre de campaña estadal previo al evento electoral de este domingo 3. Desde el Estado portuguesa, Manuel Alvarado, Globovisión. ¿En Carupe no ha estado Sucre las autoridades?